Hola, familias del Distrito Escolar de Chelan. Soy Díaz Galván y soy la coordinadora del programa Migrante. Y hoy les quiero compartir este video para que puedan navegar Google Classroom con sus hijos. Primero que nada, quiero que busquen esta página, que es la página de nuestro Distrito Escolar. Si escriben arriba www.chelanschools.org y va a aparecer esta página. Quiero que por favor muevan la página hacia abajo. Y aquí hay un enlace que dice Gmail, por favor presionenlo. Van a llegar a esta página de Google. Y arriba, mano derecha, de nuevo está el enlace de Gmail. Si lo presionan, va a aparecer una página similar a esta. Antes de continuar, quiero enseñarles algo nuevo. Si están usando el programa de internet que se llama Chrome, o esta ruedita que está abajo, verde, roja y amarilla, habrá a mano derecha arriba un enlace donde dice Traduce la página. Y parece que tiene las letras GR. Entonces, si lo presionan, aparece esta pantallita donde dice Inglés o Español. Si presiona Español, la página se traduce a Español. Muchos de ustedes no tienen acceso a este programa de traducción, entonces yo voy a usar Inglés. Pero me pueden seguir en Español. Aquí vamos a poner otra cuenta. Y aquí nos pide el correo electrónico del estudiante. Entonces, el correo electrónico del estudiante son los de estudiante primero. Y luego, arroba, chelanschools.org. Y luego aquí le pregunta su contraseña. Presionamos el botón azul porque dice Siguiente. Lo primero que aparece es el Gmail o correo electrónico del estudiante. Aquí los maestros le van a estar mandando correos electrónicos a su hijo o hija. Y a mano izquierda está una lista de correos electrónicos. Puede ver los correos electrónicos de cada maestro. Y cuando va hacia abajo y presiona More o Más, está aquí una sección donde dice Spam. Entonces, asegúrese que su hijo o hija se fije en esta sección porque a veces los correos electrónicos se mandan a esta sección por alguna razón. Y no queremos que pierdan comunicación con sus maestros por esta causa. Entonces, lo siguiente que les quiero enseñar es cómo navegar Google Classroom. Y para buscar Google Classroom, si vamos hacia arriba en la mano derecha, aquí donde están los nueve puntos, aparece que dice Google Apps. Si presiona allí. Y buscamos dónde está el pizarrón y dice Classroom o Salón. Aquí los manda a esta página. Sus hijos ya deberían de haber entrado a cada de estas páginas donde sus maestros mandan tareas y a veces también se comunican con toda la clase. Vamos a escoger una de estas clases. Aquí podemos ver el primer periodo ciencia. Aquí, la primera página que aparece cuando seleccionamos la clase de ciencia, van a ver los mensajes del maestro. Y aquí mismo, entonces esto se llama Stream. Y a un ladito es Classwork. Y aquí es donde el maestro pone las tareas. Entonces, podemos ver la diferencia en lo gris. Quiere decir que esta tarea ya se completó. Si esta tarea todavía está morada, quiere decir que todavía no se ha entregado. Entonces, ¿cómo se entrega una tarea? Si presionamos esta tarea que todavía hace falta, aquí a un lado dice que todavía no se ha completado. Entonces, podemos ver la descripción de la tarea. Y luego abajo dice View Assignment o ver la tarea. Y aquí, de nuevo aparece las instrucciones para la tarea, pero a mano derecha, acá, podemos ver este botón que dice Entregar o Turn In. Ya cuando se complete la tarea, aquí se presiona y esta tarea va a cambiar a gris. Este símbolo cambiará de morado a gris. Y la siguiente sección a un lado dice People. Aquí puede ver el nombre del maestro, los nombres de los estudiantes y el botoncito, el símbolo de correo electrónico aquí para poderles mandar un correo electrónico por si se necesita. Si regresamos a primer periodo ciencia, ¿cuál es la mejor manera de buscar el enlace de la clase? Hay varias maneras que pueden hacer eso. Entonces, algunos maestros tienen el enlace directamente aquí abajo del nombre de la clase. O pueden entrar a Classwork de nuevo. Y arriba de aquí está algo que dice Google Calendar. Y aquí aparece este calendario con el enlace más actualizado para estas clases. Entonces, si presiona aquí a First Period Science o Primer Periodo Ciencia, aparece esto con el nombre de la clase, el horario y el enlace a la clase virtual. Entonces, de nuevo, las dos maneras de buscar el enlace es de entrar a la clase al stream y buscarlo aquí abajo del nombre de la clase. O entrar a Classwork y buscar el calendario y buscarlo de esta manera. Otra cosa que les quería enseñar es que aquí en Google tenemos algo que se llama el Drive. Y las tareas que hacen sus hijos aquí en Google Classroom se aguardan automáticamente. Entonces, si piensan que se les perdió algo o no recuerdan dónde está, pueden presionar Google Drive y buscar la tarea aquí en esta sección. Aquí también hay aplicaciones y van a los nueve botones. Aquí hay secciones para lo que antes se conocía como Word Document y Excel y PowerPoint. Aquí están las versiones de Google que se llaman Docs, Sheets, Sites y que se aguardan automáticamente en este sistema. Creo que eso es todo lo que les quería enseñar. Si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar conmigo. De nuevo, mi nombre es Diagalván y mi número de teléfono es el 509-682-4061. Me pueden hablar a la extensión 711 o se pueden comunicar aquí con la señorita Estefanía Cisneros al 509-682-3515. Muchas gracias y que estén bien.